Noticias de última hora Un perro que tiene la cara de humano se hizo vilano Este canino de raza labradurí ha sido la sensación del mundo Pues con su divertido rostro se han creado muchos memes entretenidos A continuación los dejaremos con algunas imágenes Porque los memes no solo se los dejamos a las redes sociales Y en otras noticias, aglomeraciones masivas Esta tarde un grupo radical se ha manifestado Dando un comunicado de que paralizaran el país Dicen no tener ninguna razón para convocar este tipo de movimientos Por lo que esto los convierte en miles de vándanos Estas aglomeraciones masivas ya se están desarrollando No son protestas pacíficas para los derechos humanos Pues estas personas, si se les puede llamar así Cuando se reunieron empezaron a destrozar todo lo que se encontraba a su paso Sin ninguna razón Las autoridades han emitido un comunicado Escuchen atentamente Si, es muy probable que sean terroristas los que han incitado esta alteración al orden Nosotros como autoridad Debemos actuar Y poner orden No es brutalidad policíaca Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer Y lo vamos a hacer También hay rumores los cuales mencionan Que son policías los que se han infiltrado en estas aglomeraciones masivas Para vandalizar el bien público y negocios de barra Desde aquí les decimos Nuestra honorable policía No sería capaz de cometer estos actos tan atroces Son personal entrenador Incorruptibles Y excepcionales Que han luchado contra muchos males Para proteger a la población PTMN Noticias Desmiente todas estas falsas acusaciones Que se han hecho en contra de la autoridad pública Somos un medio imparcial Que solo le interesa informar Acabo de recibir un mensaje Tenemos una exclusiva en vivo y en directo Donde se reporta que estos terroristas Están atacando transporte de vital importancia Para el funcionamiento del país Como transporte alimenticio Personal médico y ambulancias A continuación Los dejaremos con nuestro reportero El cual está documentando Estos horrorosos actos Se recomienda discreción Aquí el reportero Antonio En vivo y en directo Como pueden observar Estos terroristas Están atacando todo lo que No, pues la verdad es que No están atacando a nadie Parecen más bien gente normal No están haciendo nada malo ¿Quién putas Contrató a ese reportero? ¿Quién? ¿Cómo putas se va a filtrar La realidad de nuestras noticias? Acá no Acá no Acá no Mejor dicho Denle unas vacaciones forzadas A esa gonorrea Desaparezca Díganle a la familia que se fue a Hawaii Alguna maricada rara Y por favor Por favor Esta vez no le pongan las botas al revés Señor Nos acaban de informar de que nos hackearon La transmisión nunca se cortó La mitad de Colombia Escuchó lo que usted acaba de decir Vamos a un corte de comerciales Dejamos nuestras diferencias a un lado Dejamos nuestros problemas Nuestras necesidades Dejamos nuestros derechos Para celebrar El campeonato de fútbol Más prometedor de este año Hemos invertido mucho esfuerzo Para conmemorar este evento Porque somos patriotas Solo cuando hay un partido de fútbol Deja de protestar Y vamos a celebrar juntos La Copa América Parece que ese presentador No le hizo nada de gracia Que hackeara Su programa Es curioso En mi país No necesitas Hackear un medio de comunicación Para ver todos los muertos Que están ocurriendo Les voy a dejar con una pequeña muestra De Lo que está aconteciendo Hackear un medio de comunicación Hackear un medio de comunicación Hackear un medio de comunicación